Toma la cara al lado del borde ¿Vos no corrés? ¡Voy cago! ¿Por qué es el borde? ¡¿Cómo va? ¡Se me cago! ¡Sacame la cara al lado del borde! ¡¿Voy cago?! ¡¿Qué te llamas? ¡Hay que sacar una de fútbol! ¡¿Por qué es el borde? ¡Ahhh! ¡Venía esto! ¡¿Esto?! ¡¿Hay que sacar otra fútbol? ¡¿Le hacéis que viste? ¡¡¡¡¡Papá!! ...¡¡¡¡¡Papá!!! ¡¡¡¡¡¡¡Papá!!! ¡¡¡¡¡¡Papá!!! ¡¡¡¡¡Papá!!! ¡¿¡¡Papá!!! ¡¡¡Papá!!! ¡¿¡Papá!!! Gracias.